Aunque le des muy buen tato, nunca andará hasta el millón Pa' que tú eres mi marca, eso sí va a estar cañón Pues muy buenas tardes, bienvenidos al millón con la banda Probando, sí, una vez más aquí con ustedes a través de Canal 3 De su televisión de TV Cable local Llegando a la sintonía hasta Ojo Caliente, San Pedro, Trancoso, Luis Moya General Párfilo Matera, La Blanca, Zacatecas, Trancoso y Esteban Castorena Y a internet, pues a todos los lugares donde lleguemos, verdad, un saludo a todos También le voy a mandar un saludito a una persona, no sé quiénes son esas niñas Unas chiquitillas del colegio, que hace rato estaban cantando unas canciones ¿Cuál era? No me acuerdo, pero eran unas canciones de las que salen Y pues ahí nada más pude saludarlas En otra ocasión, si los vuelvo a escuchar, les voy a dar un librillo Un librillo de colorear Saludos a la familia Padilla de Luna de Cosío con la canción Los 500 Novillos y la canción de Laberinto del 3 Saludos también para Alejandro, el de los Tres Reyes Un saludote a toda su familia que dice que no nos puede ver Pero sí escuchar, pues como si fuera el radio, mi estimado Alejandro Por ahí si andas, pues un saludito para ti y a todos en tu casa Saludos también para la Cori de Cosío, a Evelyn, a Brandon Mele y a Yari Y a todos los demás, a Carito, a todos, a todos ahí en su casa Un saludote hasta Cosío, Aguascalientes Saludos también a la señora Tere de Aquilo Ojo Caliente Que su hermana siempre me saluda Un saludillo a ella, muy especial, verdad Siempre está muy al pendiente Cada vez que andamos por la calle, ahí está Hola, buenas tardes, buenas tardes Un saludote Y también para Amber Ambar, ya están cambiando el nombre Ambar Ambar y también para Gaby, su hermanita Que también las vi en la mañanita Un saludito a todos ellos Ay, Elizabeth Un saludito a donde quiera que ande También, vámonos pues Pues hoy vamos a poner más musiquita Un poquito más movido Mientras de que la gente pues se está estirando Está por ahí pues llegando de la escuela Porque pues el horario ahorita es un poco cambiante en varias escuelas Pero por lo pronto vámonos con esta que nos piden el 3 de Grupo Laberinto Y regresamos, estamos al millón con la banda Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros Y vamos a mandarle un saludo muy especial a Susy Que cumple años el día de hoy Felicidades que cumple sus 15 años Por ahí, verdad, una quinceañera Pues ahorita le voy a poner una canción muy bonita Las mañanitas más que nada Pero la del Chevo, la de Subale para que se divierta Eh, si puede poner la canción de Round 2 de MC Davo Hay un saludo para todos los bloque... Bloquerones del puente de San Pedro Bueno ¿Qué hay, Millán? ¿Qué hay? Pues nada, aquí calor, agua De todo ¿De todo? No, no, aquí Muy bien, ya ¿A quién? A mi abuela Río Ajá Y a mi abuela Martínez que ahí estaban para luego Ah, sí ¿Y qué van a comprar? Una, una calzaza de tenis Vas ¿Y qué canción les vamos a poner? La del Moño Colorado La del Moño Colorado Ajá Sale pues, te la pongo un ratito Millán, ¿va? Sí, ya las guache Yo creo que sí, a ver si no se me olvida Si se me olvida, me recuerdas ¿Va? Sí, a ratito A ver si te he hecho una llamada Ya está, gracias ya Adiós Saludos también a Lupita que ayer vino por su libro Que en la noche se me olvidó poner su foto Pero un ratito más la vamos a poner Ojalá que esté viendo El programa Si no Va a pensar que no la quise poner Aunque el Dani no se acordó Y eso fue, que no me acordé Dice Ya está pues Bueno pues, vámonos con más música Porque ahí tenemos unas cancioncitas Pendientes Saludos también a la familia Batres o Valle Del señor Martín Batres Con la canción de Subale Y el viejón de Exterminador Que yo no la pedía Un saludote para él Saludos también para Edgar A Alexa A Matías De parte de Yesenia Con la canción de Música Romántica Pues vámonos con más música Y regresamos Estamos al millón Con la banda Felicidades Susi Ay grillo Juan Saludos a los chiquitillos Que están viendo el Canal 3 Algunos que me pidieron esas canciones Pues bueno Ahí se las pusimos Hola 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 Hola, ¿quién habla? Cintia ¿De dónde eres Cintia? Es Mojo ¿Y cómo andas el día de hoy Cintia? Muy bien ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame Mi hermana que te está viendo en mi tele ¿Me está viendo? ¿Cómo se llama? Virialma La Viri Saludos Viri Hola Muy bien ¿Y qué canción te voy a poner Cintia? Va a ser pues la primera Ey Ah bueno En la de los cardenales Del Señor de los Cielos Porque ayer no la vi Me dormí muy tempranito Ah ¿Por qué? Ay no sé Es que Mamá tenía que estar en la cama Y caí en la cama Y ya no Ya no supe nada Sí híjole Yo creo que andabas cansadilla De correr en la escuela Puede ser Bueno Hola Te la pongo un momentito más Pues Cintia Sale ¿Dónde? Pero no te duermas Ahorita te la pongo Bueno Mi camino de la gallina Mataraza Me diste el video Porque tampoco la vi Mataraza Muy bien Soy verdad ¿Eh? Muy dormilona Eres muy dormilona Hombre ¿Por qué será? A lo mejor Eres descendiente De un pitufo Que dormía mucho No Y me desperté A las 3 de la mañana Ya de eso Ya no me volví a dormir Mmm ¿Qué pasará? Anda mal tu reloj De sueño Eh Hay que darle una acomodada Para que se ajuste Sale pues Mi Cintia Te la pongo un ratito Va Hola La vaca Lola Adiós La vaca Lola Sale Viri Adiós Cintia La vaca Lola Adiós Ay son varias La vaca Lola ¿Y cómo se llama la otra niña? Una es Viri Viana Y la otra es Ashley Elizabeth Ashley Elizabeth Bueno Sale vale chicas Así hablan verdad Bueno Déjale cuelgo Sale vale Así se llevan Ahorita estaba escuchando A las personas que pasan en la calle Y así se hablan No sé si decir que qué feo Pero es igual Hola Hola ¿Quién habla? Brittany Brittany ¿De dónde eres Brittany? De acá de Ojo Caliente ¿Y cómo andas el día de hoy Brittany? Al millón con la banda Hey chuele ¿A quién le vas a mandar saludos mija? A mi abuelita que está aquí en un lado de mí Hola abuelita Y a mi tío Márgaro Sí Y a mi tío Brianna Vas y qué canción te voy a poner La del taxi Yo la conocí en un taxi En camino Te la pongo al ratito va Sí Gracias Brittany Adiós Adiós Saludos a su abuelita Y a todas las viejitas y viejitos Que estén ahí en sus casas Pues un saludote Chilenganes mis amigos ¿Bueno? Bueno ¿Quién habla? De Elizabeth ¿De dónde eres Elizabeth? Se corrió Se corrió ¿Y cómo andas el día de hoy mija? Al millón triste Ah ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al millón triste ¿Por qué? Porque me dejaron mucha tarea Híjole no te pongas triste Pues la tarea es buena Haz de cuenta que vas a aprender ¿De qué es la tarea? Español Español ¿Y qué tienes que hacer? ¿Unos denunciados? No ¿Y qué son? Escribiros de una biografía ¿Una biografía? Sí Y sí, a veces trae muchas letritas Pues bueno, tienes que empezar desde ahorita ¿Qué canción te voy a poner para que te animes? Saludos Saludos Ah, saludos a quién A ti Muchas gracias ¿A quién más? Te mando un beso Ay, gracias A ver si me llega Es que mi mamá es de inmoya Ajá Es que mi mamá es de inmoya De inmoya Va Carlita, dame Carlita, dame Bueno ¿Qué canción te voy a poner, hija? La señora de acero La señora de acero Sale pues Te la pongo un ratito, va Sí Gracias Un saludote Adiós Adiós, chicas ¿A qué hora? Ah, aquí ahora te la pongo Un ratito más ¿Vale? ¿Qué onda? ¿Yo? Sí Nada Me estaba rascando el ombligo ahorita Pero ya, ya no Enanésate Que me Haga enano Cuéntele Sí Cuéntele Uno Dos Tres Ya te vimos Hola Hola Estoy chiquitillo Hola Aquí vamos a dejar abajo No, no Por favor No Sí, adiós No ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Pues hay que seguir Dice Bueno Bueno ¿Quién habla? Alejandra ¿De dónde eres Alejandra? Alejandra ¿De dónde eres? Mi papá ¿Y cómo andas el día de hoy? Alguien ¿A quién le vas a mandar saludos, Alejandra? A mi abuelito, mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermana ¿Y qué canción le vas a poner? La de, la, la, voy a buscarla de algún día ¿Algún qué? Algún día ¿De quién? De Maruca 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 Te la busco, va Igual ¿Ya te lo pido, mamá? ¿Mande? Que le ponga el sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Mi corazón Te la pongo al ratito, sale Sí, pues Y está Me voy a ponerlo De la estancia de mi mamá No Esa 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 La noche Adiós Adiós, sale Ya voy a estar como el vaquerín, vaquerón Me sentí como ese, vaquerín, vaquerón A ver si no lo invocamos Bueno Ya me hice grandecito solo Ya me hice grandecito solo porque no me quiso hacerla, señora Me dijo, ay, quédese, enano Ay, no Pobrecito, ¿ah? Sí ¿Cómo te llamas, mija? La misma Eres esta ¿Cómo se llama? Brittany ¿Y quién era tu mamá o quién era? Ah, no, era otra señora Digo, ¿con quién estás, Brittany? Con mi hermana y con mi abuelita ¿Cómo se llama tu hermana y tu abuelita? Mi hermana Mi hermana se llama Hillary Ajá Mi abuelita Teresita Hola abuelita Teresita Hola Hola Hillary Hola Muy bien, chicas ¿A quién le van a mandar saludos? A mi tía Teresa Ajá ¿Y a quién más? ¿A quién más? Bueno, ¿qué canción le vamos a poner? A mi tío Márgaro Muy bien ¿Otra cancioncita, mija? Sí ¿Cuál? Mi perro Mi perro Mi perro Mi perro Mi perro Como un perro Como un perro ¿Qué estás pensando? Mi perro Estaba esperando que cantaras ¿Qué pasó, Fritani? Muy bien Te la busco, ¿sale? Sí Gracias, chicas ¿Tu hermanita? ¡Ey! ¡Sale, pues! ¡Adiós, Filari! ¡Adiós, Fritani! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, abuelita! Abuelita de todos los niños ¿Qué nos regalas pesos en la tarde? ¡Bueno! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién habla? ¡Lupe! ¿Lupe, de dónde eres? ¡Del Téxico! ¿Y cómo andas el día de hoy, Lupita? ¡Al millón! ¡Esto, ¿le a quién le vas a mandar saludos? Cuéntame ¡A mi papá! ¡Ajá! El coque de Ayano, El Pértico Y a mi mamá, Norma ¡Ajá! Que ya ocho cumplieron Dieciséis años de casados ¡Iy! Ya bien mucho, casi tu edad ¡Sí! Yo creo que fuiste la culpable de que se casaran ¡Sí! No, yo apenas tengo trece años ¡Ah! Fue otro más grande, entonces No, ya... Yo soy la más grande ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¿Y ya comieron? Ya ¿Qué comieron? Presúmeme Unas torbotas Ahí está, voy a ir por unas a la calle ¡Muy bien! ¿Y qué canción te voy a poner, Lupita? La de Lucha de Amor De la Tracalosa ¡Lucha de Amor! Tracaloso Digo, tracaloso Un saludo también para mi chica De allá de la... De la Coronia Parga Sale, un saludote a tu tía Y a mi prima Yachiri Y a mi prima Lechi Muy bien Muy bien No le cambies Te la voy a buscar No la tengo Pero voy a ver cuál es esa ¿Va? Gracias A ti, Lupita Adiós, señora Ay, escuchaba como que ahí estaban Un saludo para mi mamá y mi papá Que los quiero mucho Y a mis sobrinos Gracias con la canción de Maníaco La que sea ¿De parte de quién? No sé Así dice Un saludo para los danzantes de la Pámanes Con la canción de Maníaco Tú me enamoraste Escuchamos en un lado del panteón Y al millón con la banda Bueno Gracias Saludos y buenas tardes Buenas tardes, señora Mario de Refugio ¿Cómo está? Bien El millón con la banda Échole Dígame ¿A quién le va a mandar saludos? Ay, Dani No, mamá Quiero que me pongas una canción ¿Cuál le gusta? El viejón Con el terminador Viejón Exterminator Sale pues ¿Y qué dice la Liz? Dormida Digo, en la escuela En la escuela En la escuela, sí, es cierto ¿Va? Sí Pues no le cambies Se la ponga un ratito más Gracias, Dani Bueno, provechito Si está comiendo Todavía no, Dani Ah, ¿por qué tan tarde? ¿Sabe, Dani? La dieta La dieta No, la dieta con chica panca Bueno, para mantener la panza A un momento Bueno, gracias, señora Mari Igual la dieta Sí, a veces es la misma dieta O sea, para mantener Esa línea curveada Que tenemos todos Pues que la tenemos, digo Un saludo para mi papá Urbano Y mi mamá Isidra De la Castorena Que los quiero mucho Con la canción De los huracanes del norte El hombre de negro De parte de Remata al millón Con la banda Bueno 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 ¿Quién habla? Jack City Guadalupe Jack City Guadalupe Sí ¿Y quién está ahí contigo? Mi mamá Y hermanito ¿Cómo están, chicos Esta tarde? Al millón Al millón Al millón Al millón Eso ¿Qué canción les voy a poner? Con chiquitas y panas Porque el que se perdió ¿Y qué perdió? En el fútbol Hijo de su Los del pésico No me digas No, de veras ¿Y cuántos perdieron? 6 Muchos Me gusta que ser bien Me gusta que ser bien Bueno De todas maneras Hasta la A veces cuando uno pierde Hasta eso Se festeja Con una buena Comidita o algo ¿Y a quién le van a mandar saludos, chicas? A mi que no va Ajá A Lupe Nada más A Jorge ¿Nada más? A mi papá A mi mamá A mi hermana A Lesslie Vaya Sale pues Se la pongo un ratito más Esa rolita Y a ti también Muchísimas gracias Ahí está el bebecito Míralo ¿Oy? Ya quiere cantar La canción es del estúpido Del cupido para él Sí Ándale pues Gracias chicas Adiós Adiós Porque eres un Porfa Me pone la canción de los Acosta Y un saludo para mi prima Liz Aunque la quiero mucho Gracias De parte de Joana Salud también para ti Joana Hola Bueno ¿Quién habla? Edwin ¿Quién? Edwin Edwin ¿Cómo estás, mijo? Bien ¿Al millón ese? Sí Bueno Tenía mucho que no te comunicabas ¿Por qué? No sé Pues es que Pues en la noche Ya me dormía muy temprano Sí Pues es que se ocupa Dormir temprano Pero lo bueno que ya estamos en la tarde ¿Quién le vas a mandar saludos, Edwin? A mis primos Y a mi mamá Bye ¿Qué canción te voy a poner? La del estúpido Sale No le cambies Ya es la que sigue a continuación Y la de Baila mi ritmo Y la del ritmo también Un momentito más Bueno Pues gracias, Edwin Que estés muy bien Gracias A ti, mijo Y pues vámonos a A cerrar La línea telefónica Y A Programar estas rolitas Que nos han estado pidiendo Vamos a comenzar con esa de los cardenales Que nos pedía Cintia Y después con algunas cuantas más No le cambies Taba que dar un poquito más Esto es al millón Con la banda Por la tarde Ya estamos de vuelta Ahí estuvieron esas canciones Ahorita vamos a poner más De las que faltan Todavía son bastantes Saludos para Para la tía Marta Un saludo para su tía Marta Esmeralda De La Pámanes Y para su tía Norma y Claudia Del Perico Y a todos los primos Que los quiere mucho De parte de Lupita Con la canción Del maníaco Mi droga favorita Y al millón Con la banda Un ratito más Te la voy a poner Lupita Nomás no le cambies Déjame la apunto Ladro Droga Favorita Bueno Hola Hola ¿Quién habla? Lupita ¿De dónde eres Lupita? Quiero mandar saludos Para mi tía Claudia Y mi tía Norma Sale Mándale saludos A tu tía Claudia Y Norma A tu mami Silvia Y a tu papu A tu mami Silvia Y a tu papu Que los quiero mucho Muy bien Lupita ¿Y qué canción te gusta mija? La de Maluma Maluma ¿Cuál de todas? La que sea Voy a ponerte la de El per... ¿Sale? Sí Gracias Lupita Adiós Adiós Adiósito Y hablando de Lupita Saludos también a Lupita La del jardín de niños Donde hace rato fui Un saludito para ella Que como dijo su mamá Pues ya iba la mamá Bien adelante Y la Lupita Pues se quedó ahí atrás Ahí a saludarme Ni cuenta se daba Bueno ¿Quién habla? La Camila 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 Dile Cami Cami ¿Eres tú? Camila Sí ¿De dónde eres Camila? De Luis Moya ¿Y cómo andas el día de hoy Camila De Luis Moya? A mí ¿Qué me vas a mandar? Échole ¿A quién le vas a mandar saludos mija? A Quintas ¿Y a quién? A Quintas ¿Y a quién más? A Lili Nada más Y a Eli Y a Eli ¿Y a quién más? Y a Nena Disturbida Muy bien ¿Y qué canción les gusta chicas? ¿Cuál también? A la Princesita ¿La qué? A la Princesita ¿Princesita Sofía? Sí Y la Disturbida Me vale perderte Cositas de amor La Disturbida Y la Vaca Lola Me vale perderte Hasta ahí me quedé Entonces hasta ahí la vamos a dejar Porque la Vaca Lola Ya la pusimos ¿Verdad? Pero esas dos Sí las ponemos un ratito más La Princesa Sofía No sé Ese era el intro De la serie Y bueno Pues ya casi estamos a punto De terminar Bueno Pues así Medio Así ¿Cómo ve? ¿Cómo? Digo al millón ¿Y cómo está usted? A ver Mía ¿Eh? Al millón con la banda Hecho ¿Cómo se llaman? Mía Nailea Mía Nailea ¿De dónde eres? Del Puente Del Puente De San Pedro Muy bien ¿Y qué canción te gusta mija? Nadie Súbale Súbale lugares Y ya la puse otra Otra vez Ponla Híjole Me convenciste ¿Y saludos para quién? Para mi papá Ajá Ajá ¿Y a quién más? Y a su mamá Y a mi mamá Ah yo pensé que a mi mamá Muy bien Te la pongo un ratito Mía Sale ¿Cuál te gusta? Una perro no ¿Cuál le gusta al papá De la mía? Ah Es el modo Es el de Chevo La del Chevo Una de Reggae Una de Reggae ¿Qué dice pues? ¿A ver? Ahora sí dígame cuál Es que como que no he entendido ¿Usted la de Reggae ¿La sabe? O sea La de Reggae Que se llama así ¿No sabe? Andale Andale Gracias Está bueno pues ¿Qué les iba a decir? No recuerdo ¿Qué les iba a decir? Así que trataré de inventarme algo sin sentido Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Norma ¿De dónde es Norma? De acá del Pérsico ¿Y cómo anda la gente Persiqueana el día de hoy? Al millón con la banda ¿A quién le vas a mandar saludos Norma? Para mis hijos Lupita y Jorge Ajá Y para mis hermanos Y mis abrinos Que escuchan el Apamanet Muy bien ¿Y qué canción le voy a poner? Y para mi esposo Jorge Sale señor Jorge Va Con una de Vicente Fernández La de la Ruleta del Amor Ruleta Del Amor Sale Se la pongo un ratito más señora Ándale Gracias Gracias Adiós En la Ruleta del Amor Voy a jugar No, no se crea Que sabe cómo va A ver Déjenme ver Ahí está Y pues bueno Ya casi vamos a despedir Nomás vamos a atender estas llamaditas Hola Hola Otra vez soy yo ¿Qué pasó? Es que se me faltó una canción Que le gustaba a mis papás ¿Cuál le gustaba a tus papás? Conjunto Primavera Ajá La de Canta con tu hijo La de No me vas a convencer El video No me vas a convencer Conjunto Primavera Conjunto Primavera Pues la busco ¿Cómo ves? Cintia A ver A ver A ver La gallita pajarona La gallita pajarona Sí ¿Cuál es esa? Una que es de Es de Es de Es de No se oye No se oye Ah Ah, ¿no? Mira Ahí sigue Cintia ¿Eh? Mande 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 No se escucha nada Sí No Pues es esa Y esta es la de La gallita pajarona ¿Quién la canta? Ay, pues es del reino infantil ¿Gallita pajarona? Sí La voy a buscar La voy a buscar La granja La voy a buscar La voy a buscar La voy a buscar, ¿va? Y esa La de La de Me vale perder Ticositas de amor Y la de Conjunto Primavera No me vas a convencer Y la de la gallita pajarona Las que encuentre pongo, ¿sale? Pues, ¿la qué? Y la que más va Gracias, chiquillos Adiós Adiós Pues sí Ya que, ¿verdad? Pues es que así es esto A veces son muchas Y Pues tengo cosas importantes Que hacer Como ir a Comer Muy importante Porque ya me anda de hambre Así que con esto Creo que concluimos Con esta llamada Hola ¿Cómo te llamas? ¿Sabina? ¿Cómo? ¿Carina? ¿Sabina? ¿Florentina? Hola Dani Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Karina Muy bien, Dani Muy bien ¿Y el Nikas todavía está vivo? Todavía vive Sí No, el otro día lo vi No te creas El lunes lo vi El Nikas Muy bien ¿A quién le vas a mandar saludos, Kari? Para toda la gente De Luis Moya Ajá Y para Leti Manuel Y para mi papá Que está trabajando Sale ¿Y qué canción te voy a poner? La de Una de los temerarios ¿Qué se llama? ¿Cuál de los temerarios? Ah Pues que una bonita Y Y las mañanitas Dedicadas Para mi mamá Que es su cumpleaños Hoy Sale pues Se las ponemos también Bueno Gracias, Kari Igualmente La sobrina de Nikas Ay, ay, ay Muy chifos Yo por ti estoy Cru, cru Están esperando Que acabaran de escribir Hola 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 ¿Quién habla? Aranza ¿De dónde eres, Aranza? De San Pedro ¿Y cómo andas el día de hoy, mija? Bien ¿A quién le vas a mandar saludos? Cuéntame A mi pollita Ajá Y a la taxi Sí Está aquí Ajá Muy bien Y A mi madre Ajá Y a mi hermanita Sí Muy bien ¿Y qué canción Te voy a poner, mija? La muerte La vida Ajá La de Libres 2 Ajá La de La bombachita Ajá Gracias, mija Adiós 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 Saludos para Gabi También de Trancoso Que esté muy bien Ojalá se recupere pronto Desconectamos la línea telefónica Y regresamos a las 7 de la tarde Con más música Y despuésito de esa hora Más llamadas Más saludos Más mensajes Y de todo, ¿verdad? Un saludo para mi mamá Que la quiero mucho Que ahora nos vamos a ir a la feria A ver a Brindis Gracias con una canción de Brindis Que se llama Se marchó Porfa Se marchó ¿Cuál será? Bueno, como quiera Mi nombre es Daniel Díaz Un gusto haber estado con ustedes Gracias por escucharnos Un ratito Atender Lo que tenemos aquí Que hacer Y a las personas que también hablan Gracias por escucharlas Regresamos a las 7 Como ya se los había dicho Este es a Millón con la banda Y pues que se la pase muy bien Aprovecho la gente que esté comiendo Yo también ya Ya me voy a comer Hasta el rato